Eres tan primorosa Eres tan primorosa Eres mi melodía Eres la más hermosa Eres un amor Eres tú la niña Que ha traído mi alegría Eres de mi vida Mi corazón Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños Eres María José Eres tan primorosa Eres mi melodía Eres la más hermosa Eres tú la niña Que ha traído mi alegría Eres de mi vida Eres de mi vida Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños 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 Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños 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 Ajá Y qué Y qué Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mis sueños Eres María José Eres siempre el ángel de mis sueños 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 Sueños